Michael Bublé arribó al aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, sorprendido por el recibimiento de la gente y de la prensa. El músico canadiense muy tranquilo respondió en español los cuestionamientos de los periodistas, mientras su seguridad lo apresuraba. Incluso el cantante que importó una vestimenta casual con jeans, playera blanca y gafas oscuras pidió disculpas a los presentes por los aventones provocados a su paso. Como todo un caballero se despidió agradeciendo y subiendo a su camioneta. Gracias por ver el video.